Billete ganado, bien ruleteado, ellos están riendo, yo sigo pesado Me tira, me tira, lo tiene sudado, tique más tique, está facturado Ya son varias líneas, estamos bien guavos, súbele, súbele, estamos sonados No me preocupa, yo sigo guillado, la crema me llega, estoy conectado A veces de micro si no va calado, lo como bien suave y suena tumbado Me gusta su culo, su pez inyectado, botella de genita hemos reservado Suena cabrón en todo el condado, salimos de gran pa' seguir brillado Dice que no, me quiere a su lado, espero lo diga cuando esté pegado Puta a mi lado, por todos lados, mueve su culo, lo mueve zumbado Yo soy funny money, ustedes frustrados, quiero mi casa por playas de al lado Me tira, me tira, cuando estoy drogado, sabe que la chingo como deprabao Se pone de cuatro, me tiene mamado, me tiene mamado Billete ganado, bien ruleteado, ellos están riendo, yo sigo pesado Me tira, me tira, lo tiene sudado, dile a tu puta que yo sigo dao Tique más tique de esta facturao, mueve su culo, lo mueve de lao Me chinga bien rico, está bien vincao, ella solo mía, está reservado No soy full speed, yo voy en el lao, lo quiero, lo quiero pa' seguir dopado Dejé de josear, pa' estar bien guillao, tu puta no es puta, si no te ha llorao Tú no metes cabra, yo sigo brillao, la zorra me busca, yo la dejo dao Mi pago está gordo, como los de Rao, ella solo mía, está reservado Mírame joder, mírame ganar, mira mi cartera como pesa, como biguita ha sonado Estamos súper bien, estamos súper guay, estamos en la house Hacemos dinero, súper fácil, sin privado Lazaro lo sabe, puro hit, bien chingao Tenemos la pasta, pa' salir pa' todos lados Botella de whisky, par de puta que lo mueve hasta down Hasta down ¡Gracias! 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 ¡Gracias!